Yo le voy a pedir que abra su biblia por favor en Marcos capítulo 11 Marcos capítulo 11 En la mañana platicamos Como Jesús cuando iba entrando a Jerusalén Como la gente se volcó en osanas, en gritos de júbilo En una aparente adoración, en una aparente entrega Pero Jesús sabía los corazones, que conoce los corazones Sabía que esta expresión de júbilo que Israel estaba ofreciendo Era una atmósfera solamente de efímera Que iba a caer, que se iba a derrumbar Porque no tenía solidez, consistencia en lo que la gente Estaba haciendo Y después de eso Jesús se topa con una higuera Una higuera que Era una higuera que Pues el Señor dice la escritura ahí mismo En capítulo 11 Lo estoy solamente diciendo rápidamente Porque el tema es lo que sigue Lo que sigue Y que tuvo hambre Jesús Quiere tomar fruto de esta higuera No lo encuentra Esta higuera representa los ministerios Esta higuera representa la vida cristiana Cuando Jesús quiere llegar a la vida de uno En su tiempo Quiere tomar fruto y no lo encuentra Y lo que hace Jesús es maldecir esa higuera Y después más adelante vemos que Que los apóstoles se asombran Porque la vieron seca Ya no tenía más Más, más por qué vivir esa, esa, esa higuera Porque esa higuera no estaba produciendo la vida Y ahorita que estábamos adorando al Señor Que el Pastor Julio nos estaba llevando a la adoración ¿Cuánto hay de sincero en lo que estamos entonando? No queremos nosotros como músicos Como cantores, como levitas Y hablo por todos los que estamos Aquí representados de diferentes estados Y también de Estados Unidos vienen No queremos que piensen Que lo que estamos haciendo Debe de ser bonito Para que tú sientas rico en tu corazón O para que sientas rico en tus oídos Y digas Ay que bonita alabanza Ay que bonito esto Me las voy a llevar a mi casa Me las voy a llevar a mi congre Lo que queremos es que verdaderamente sea Vida en tu corazón Lo que estamos entonando Y no nomás estos cantos Los que tú entonas en tu congregación Que sean verdaderamente bíblicos Que eso sea una vida en la congregación ¿Cuánto de lo que tú haces? ¿Cuánto de lo que tú haces como hijo de Dios? Como ministro de Dios Honra al Padre Estamos hablando del tema Del evento que estamos teniendo Mañana es nuestro último día Mi casa será llamada Casa de oración Y no estamos hablando de un local Una denominación Una iglesia No La casa de Dios Donde los hijos de Dios Se reúnan Es una casa de oración La pregunta es ¿Verdaderamente es casa de oración? El lugar donde nos reunimos ¿Verdaderamente se busca a Dios Con intensidad? ¿Verdaderamente se entregan Los corazones en ese lugar? Porque Jesús Venía de tener un encuentro Con las multitudes Pero también tuvo un encuentro Con esa higuera ¿Verdad? Que tuvo que maldecirla Porque no había fruto Pero lo que seguía Pero lo que seguía Era exactamente Lo que Al tema Que Jesús Le convenía En ese momento Dice en el verso En el verso 15 Vinieron pues A Jerusalén Y entrando Jesús en el templo Comenzó a echar Fuera A los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían palomas Recuerda que la primera vez Que Jesús fue a Jerusalén Fue al templo Pero dice que Él vio Observó Pero no hizo nada Y eso Y eso nos habla De oportunidad Eso nos habla De una oportunidad Que Dios nos da Para enmendar Nuestro corazón Esto nos habla De una oportunidad Que Dios nos da Para vivir en rectitud Que enderezcamos Nuestros caminos Que vivamos ciertamente Con el fuego De su presencia Cosas tremendas Tú harás Pero será que la iglesia Es el lugar Donde se busca a Dios Donde se entregan Los corazones A Dios Dice entonces En esa segunda ocasión Porque Jesús se fue Porque estaba cansado Pero Él Observó Y algo muy Muy particular Porque la respuesta Nos la da Este verso Que estamos Estamos viendo El verso 15 ¿Qué había En la casa de Dios? Mercadería ¿En qué se había Constituido La casa de Dios? En un negocio En un negocio Dígame si hoy día Los ministros Los pastores Los apóstoles Llamados Los profetas Y los hombres Que dicen Que Dios los está usando No están haciendo No están haciendo una mercadería De las cosas de Dios Cobran por las cosas Que deben de ser gratuitas Cobran por la gracia Que ha sido dada Gratuita Eso estamos enseñando A la iglesia Por eso los levitas Los cantores Los ministros De Dios Tenemos una labor Tan importante Al ministrar Nuestra adoración Nuestra música Porque debe de ir Saturada De la palabra De Dios Porque esa es la única Que va a cambiar Los corazones Entonces Cuando nosotros Vemos esta historia Jesús vuelve a entrar A Jerusalén Entra otra vez En el templo Y comienza A echar fuera A los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían Palomas Era un vil mercado Dígame Si usted no está En ocasiones Enfadado O se pone triste Por ver la condición De lo que debería De ser santo Ya juegan con ello Ahora es una burla Ahora vamos a la iglesia A ponernos de acuerdo Donde vamos a comer Vamos a la iglesia Como en un lugar De reunión Como si fuéramos A un café Como si fuéramos A un punto De reunión social Ya no es el lugar De arrepentimiento Ya no es el lugar Donde doblamos Nuestra rodilla Y nos postramos Delante de Dios Por el dolor De nuestros pecados Estas canciones Que entonábamos Están bonitas Las letras Pero son Pegadoras Como decimos Los jóvenes ¿No? ¿Si o no? Si usted las analiza Dice Bueno el Señor Este Está hablando fuerte Hoy O sea ciertamente Algo Algo está moviendo El Señor Entre nosotros Como músicos Y cantores Verdaderamente Cumplimos El propósito Por el cual Hemos sido llamados Al estar al frente De la congregación Jesús echó fuera A los cambistas Los que vendían Los que compraban Había una reventa Una compra Venta Y cuánto Imagínate El Vaivén Del negocio Y quiero nombrar Cinco ofensas Rápidamente Cinco ofensas Que Jesús Encuentra En lo que debería De ser Su casa De oración Antes que Mencionarles Quiero que ustedes Sientan Y vean Que Jesús Tenía Un Un anhelo Por la casa De Dios Un deseo Por la casa De Dios Cosa Que muchos De nosotros Ya no Tenemos Porque ya Es una costumbre Ir A la iglesia Porque es una Costumbre Venir Porque Algunos No tienen Nada que hacer No quieren Quedarse solitos En casa Les da miedo Otros Por diferentes Razones Pero no Venimos A la casa De Dios Con el verdadero Corazón A derramarlo Delante de Y que Dios Cambie nuestra Vida Porque tenemos Ese tipo De gentes En la iglesia De todo tipo De pecados Participando Y aún son Parte de los Ministerios Cuando nos Enfrentamos O nos Confrontamos A la Verdadera Adoración Cuando los Músicos Nos llevan A una Verdadera Confrontación Con la Palabra De Dios Tienen Que suceder Cosas Tremendas Y lo más Tremendo Para Dios Es ver Corazones Arrepentidos Corazones Dispuestos A darle Toda la Gloria A Dios ¿Cuántos Creen esto Conmigo? Pero me temo Que Jesús Tuvo que Tomar En otra Ocasión Tomó El látigo Hizo Un azote De cuerdas Y tuvo Que sacarlos Porque estaban Tan adheridos A la Casa Estaban Viviendo Del negocio De la Casa De Dios Estaban Viviendo De ahí Eran Parásitos En la Iglesia Dígame Si no Hay que Sacar A los Parásitos De la Iglesia Tenemos Que tener Corazones Fervientes Cinco Ofensas O cinco Contaminaciones O corrupciones Que motivaron A Jesús A expulsar A los Mercaderes Porque bien Pudiera haber Dicho Como muchos Decimos Bueno pues Al Señor Que Dios Los juzgue Que Dios Se encargue De ellos Jesús Tenía la Responsabilidad De tomar Control Porque Él Amaba La casa De su Padre La Primer Ofensa Jesús Se expulsó A los Que comerciaban Con la Religión Y la Secularizaban El lugar De adoración De los Gentiles Se abusó Trágicamente Era solamente Un mercado Público Operado Por los Sacerdotes Que ellos Eran los Dueños De los Negocios Y se Utilizaban Para vender Y para Comprar Animales Para el Sacrificio Porque la Gente Tenía Que Que Comprar Su Animalito Porque Venía De lejos En la Mañana Yo les Decía Que Siempre Que el Hombre En donde Pone La Mano El Hombre Echa A perder Las Cosas Cualquier Cosa Bonita Que Aún La Naturaleza Nos Pueda Ofrecer Rápidamente La Acercamos Y Cobramos La Entrada Y Queremos Queremos Ir A La Huasteca Potosina Y Bueno Porque Hemos visto En la Televisión Que hay Lugares Pero Tremendos Hermosos Todo Es Hay Que Cobrar Para Mantener El Lugar Y Cuando Tú Vas Y Dices Que Le Mantienen Verdad En Muchos Lugares En Michoacán Hay Cosas Muy Bonitas En Veracruz Bueno Infinidad De Lugares Pero El Hombre Dice Yo voy A hacer Negocio De Esto Que Creen Ustedes Que La Iglesia Este A Salvo Del Negocio Díganme Claro Que No Porque No Hay Corazones Que Entiendan Los Propósitos De Dios Inmediatamente La Gente Venía De Lejos Y Decía Bueno Yo Sé Que Allá La Voy A Comprar Mi Animalito Para El Sacrificio Correspondiente Allá Lo Compro Y Rápidamente Los Buitres Ya Estaban Esperando Que Llegaran Porque Era El Momento De La Demanda Y Bueno Como En Las Casas De Cambio Aquí En Vas A Comprar Dólares Entonces Ya Están Ahí Todos Acá Ven Cuánto Te Dan Allá Yo Te Doy Tanto Ven O sea Regateando Pero Ellos Tienen Validez En Regatear Las Cosas Comunes Pero Regatear Las Cosas De Dios Ofertar Las Cosas De Dios Como Como Decía Un Hombre De Dios Y Se Podrán Ofertar Las Cosas De Dios Pero El Precio Seguirá Siendo El Mismo Cristo Crucificado Así Es Que Por Más Que Quieran Darle Vuelta Queriendo Agradar A Dios Haciendo Sus Fechorías El Precio Va Ser El Mismo Jesucristo Crucificado En La Cruz En Tu Corazón Ese Es El Precio Reconocerlo En Nuestras Vidas Esta Afrenta Que Jesús Encuentra La Primera De Ellas Un Negocio Un Mercado Operado Por Los Sacerdotes Utilizaban Para Vender Y Comprar Sacrificios Esto Incluía Ovejas Bueyes Animales Menores Como Palomas Y Palominos Y Era Utilizado El Latrio Como Un Punto De Revisión E Inspección Fitosanitaria Porque No podía Pasar Cualquier Animal No, no, no Los sacerdotes Eran tan hábiles Los ministros Al frente Pasaban Y veían Este animal No Oye pero No tiene nada Es que le cayó arena En el camino Y nada más Tiene un ojo rojo Pero No, ya lo revisé El que sigue Una Vean ustedes La condición Despota Que empezó a ver En el En los ministros En aquellos Que la gente Debería Debería De haber Encontrado Amor Si Enseñanza Encuentran Que son Déspotas Que no son Amables Que no tienen El amor De Dios Perdieron Toda Sensibilidad Para el Trato De la Gente Que me Importa A mí Que la Gente Venga Cansada Que Enfadada Yo no sé Busquen Donde Quedarse Aquí Y Corrían A los Que no Participaban Del Negocio Era un Punto De revisión Y un Punto De revisar La pureza De los Animales Y Lógicamente Ese animal Que tú Traes No está Bien Aquí Tengo El que Tú debes De dar Pero Es que Es que No traigo Cuanto Traes No Es que Es poquito Lo que Traigo A ver Vamos a ver No te Alcanza Para ese Pero Te puede Alcanzar Para este Otro Ve allá Y te Van a Dar Un Preso Era Una De Todo Eso Lo estaba Viendo Jesús Veía La Mercadería Y dijo No Es Posible Una Pregunta Que yo Te Hago Que Hemos Hecho De La Casa De Dios Que Hemos Hecho De Nuestra Vida Que le Estamos Ofreciendo A Dios Porque Nosotros También Somos Casa De Oración Somos Templo Del Espíritu Santo Verdad Que Hemos Ofrecido A Dios Venimos A la Iglesia Con Nuestras Manos Manchadas De De Sangre Venimos A la Iglesia Cuantos Años Más Vas A durar Con Ese Odio Con Ese Resentimiento Con Esa Falta De Entrega Cuanto Tiempo Más Hasta Hasta que Venga Jesús Y Venga Al Juicio Como Llegó Con La Higuera Y Que Dijo Estás Estorbando Esta Higuera No Tenía Fruto Lo Maldijo Jesús Y Se Seca Inspeccionamos La Adoración Nosotros Decidimos Quien Lo Hace Bien Y Quien No Lo Hace Si No Lo Compras No Puedes Estar En Este Ministerio Si No Cambias Esta Moneda Conmigo No Puedes Ministrar El Que Sigue Como Si Fuera Una Dependencia De Gobierno ¿No? Has Visto El Anuncio De Aquella Mujer Que Fue A Comprar Sus Medicinas Bueno Traía Su Receta Que Le Dice No No Hay Tenemos Mucho Que No Tenemos Esa Medicina Oiga Pero ¿Ahora Que Hago? ¿Qué Le Dijo El Hombre Este? No Sé Busca A ver Cómprala Pero ¿Con qué Dinero No Tengo Ah Es lo Que Quiera El Que Sigue Dígame Si No Es Así El Que Sigue No Me Interesa Si Ya Venía Adorar Con Un Corazón Sincero No Me Interesa Si Necesita No Tengo Tiempo De Esas Cositas Primero Es Mi Negocio Y Déjame Decirte Que Muchos Han Hecho De Las Cosas De Dios Un Buen Negocio Las Voces Del Regateo Ahí En El Mercado En El Templo Perdón Creaban Una Atmosfera De Completo Caos Ve Conmigo Al Libro De Efesios Efesios Capítulo Dos Te Imaginas El Ruido De Un Mercado En Todo Su Esplendor No Se Aquí Cual Mercado Pueda Ser Bueno Aquí Más O Menos Estamos Medios Ordenados Verdad En Los Mercados Pero Imagínate Un Un Mercado Pues No Se A lo Mejor El Del DF Puede Ser Uno Bueno No El De La Merced Verdad Donde Ahí Encuentras Encuentras Lo Inimaginable Desde Un Certificado Médico Ah No Es En Tepito Verdad Pero También Puedes Encontrar Lo Que Tú Quieras Nada Más Es Cuestión De Que Decidas Que Pero Te Imaginas El Vaivén De La Gente Corre Y A Su Lado Porque Te Aplastan Y Cuánto Y Cuánto Aquí Hay Era Un Ruido Un Caos Completo La Casa De Dios Convertida En Un Caos La Casa De Dios Debe De Ser El Lugar Donde La Gente Debe De Encontrar La Paz De Dios La Gente Debe De Encontrar La Administración A Su Corazón Si La Gente Viene A La Iglesia Y No Quiere La Administración Esa Es Otro Asunto Personal Pero Que La Gente No Puede Decir No Allá En Mi Iglesia No Puros Cantitos De De Esto Y Nos Manos Entretienen Y Chistes Por Allá Y Chistes Por Acá Y Bueno Y Llegan Tarde Los Músicos Y Y No Vienen Apropiados Para Ministrar Y Hacen Todo Aquello Que La Gente No Diga Eso De Nosotros Pero Que La Gente Pueda Decir Sabes Que La Verdad En Mi Congregación Si Ministran La Palabra Yo No He Querido La Verdad No He Querido Meterme Pero Ellos O Allá La Iglesia Si Es Un Lugar Donde Verdaderamente Se Busca De Dios Les Gostaría Que Así Fue Su Iglesia Que Así Fueran Nuestras Congregaciones Verdad Dice Entonces Efesios Capítulo 2 Versículo 14 Porque Él Es Que Nuestra Paz Que De Ambos Pueblos Hizo Uno Derribando La Pared Intermedia De Separación Aboliendo En su Carne Las Enemistades La Ley De Los Mandamientos Expresados En Ordenanzas Para Crear En Si Mismo De Los Dos Un Solo Y Nuevo Hombre Haciendo Que La Paz Cuando Yo Puedo Leer Esto Y Digo Señor Tú Eres Mi Paz Y Lo Que Yo Quiero Encontrar En Mi Casa De Oración En Mi Lugar Donde Vengo A Adorar En Comunidad Quiero Encontrar La Paz Quiero Encontrar La 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 El Gozo De Dios Porque Cristo Quitó Toda Barrera Cristo Quitó Toda División Haciendo De Los Dos Un Solo Pueblo Pero Los Fariseos Los Sacerdotes Los Ministros De Aquel Lo que diga la Escritura Eso a mi No me Interesa Yo Vengo A hacer Un Buen Business Esta Mañana Y Como Buen Judío ¿Verdad? Digo Primero De Nero Ese es El día En que Nació Muchos De Los Judíos Primero De Nero Pero ¿Sabe? No estamos Tan mal En esto Andamos Porque Nuestras Motivaciones No son Correctas Ministramos Bajo La Motivación Equivocada Cantamos Con motivaciones Sin Corregio Levantamos Las manos Si Somos Como la Higuera Frondosos Nuestras Manos Levantadas Las Cantamos Y Esto Cantamos Aquello Bonito Pero Lo más Importante Es Cómo Está Tu Corazón Con Dios Cómo Está Tu Relación Con Dios En Esta Atmosfera De Caos Y Cuando Vemos Que Nefesios Él Es Nuestra Paz En Este Trajín Del Ir Y Venir Se Vendían Miles De Animales Y Desafortunadamente El Sumo Sacerdote Y Otros Sacerdotes Con Frecuencia Estaban Metidos En El Comercio En El Comercio De La Religión Fue Lo Que Jesús Rechazó Segunda Cosa Que Jesús Motivó Como Una Ofensa A La Casa De Dios La Segunda Cosa Es Que Jesús Expulsó A Los Que Profanaba La Casa De Dios Profanaban La Casa De Dios La Gente Usaba Los Terrenos Del Templo Establecido Como Lugar Santo Para Transportar Toda Clase De Cosas Mira Lo Que Dice Vamos Volvamos Una Vez Marcos 11 16 Que Dice Y No Consentía Que Nadie Atravesase El Templo Llevando Utelcilio Alguno Y Esto Me Habla De Que Perdieron Todo Respeto Por La Casa De Dios Muchos De Nosotros Hemos Perdido El Respeto Por La Casa De Dios Entramos A la Iglesia En el Servicio Y Salimos Y salimos Cuando Se Nos Antoja Es Que Voy Por Agua Es Que Voy Por A ver Si Llegó Fulano De Tal Es Que Pues No Me Apuro Para Ir A la Iglesia Porque Dios No se Va Enocer Si Llegó Tarde A la Reunión Le Hemos Perdido El Valor Santo De Las Cosas No Nos Interesa La Casa De Dios No Nos Involucramos En La Labor Que Aquí Se Establece En La Iglesia Jesús Cuando Ve Echa Fuera A Todos Los Cambistas A Todos Los Vendedores Los Empieza A echar A un Lado Y Dice El 16 Y No Consentía Que Nadie Atravesase El Templo No Quería Que Ninguno Anduviera Haciendo Cosas Que No En La Casa De Dios Este Templo Se Convirtió En Atajos De Un Lado A Otro Te Imaginas Hasta Me Imagino Que Hasta Si hubiera Habido Bicicletas En Aquel Tiempo Pues Hasta Allá Estaría La 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 Carreta La El Surco De La Bicicleta Ahí Pasan Todos Por Ahí Mientras Allá Están Que Dice Que Dios Está Allá Adentro Que Dice Que Adentro Está El Lugar Santísimo Pero Tú Pásale Y tú No digas No hagas Mucho Ruido Y tú Pásale Si Cruza Ve Completamente Una falta De Respeto Por La Casa De Dios Y eso Es lo Que le Ardía A Jesús En Su Corazón El Ver Que Los Que Decían Que Le Amaban Habían Perdido Todo El Respeto Por Ella Yo Quiero Que Usted Le Diga A Sus Hijos Cuando Va A La Iglesia Hija Esa Ropa No Te La Pongas Cuando Vas A La Iglesia Nunca Te La Debes De Poner Pero Mucho Menos Cuando Vas A La Iglesia Vístate Decorosamente Que Invite A sus Hijos Pequeños Arréglense Bañense Peínense Pónganse Guapos Porque Nos Vamos A ¿A poco Nomás Por Ir A la Iglesia Me Tengo Que Bañar Si Te Bañas Para Ir A Tal Reunión De Tus Amigos Si Te Arreglas Si Tardas Horas En Arreglarte Para Ir A Tal Reunión Porque No Haces Lo Mismo O Mucho Mejor Cuando Vas A Venir A La Casa De Dios Llega Temprano Para Empezar Llega Temprano Nunca Permitas Que Tus Reuniones Empiecen Más Tarde De 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 Empezar De Lo Que Está Establecido En Tu Iglesia Estén Los Que Estén Yo Recuerdo Chuy Olivares Tiempo Atrás Nos Enseñó Vamos Empezar La Reunión Porque Nosotros Cuando Iniciamos No Teníamos El Entendimiento De Todo Eso Y Nos Digo Sabes Vamos Empezar La Reunión Pero Chuy No Han Llegado Todavía Los Que Estén Y Había Dos O Tres O Cuatro Cinco Personas Por Ahí En Aquellos Tiempos Y La Reunión Comenzaba Y La Gente Iba Empezando A Llegar Entonces Muchos Empezaron A Darse Cuenta Hasta Y Pena Les Dio De Que La Reunión Ya Había Empezado Y Ellos Apenas Ahí Bajándose Del carro Ahí Bien Conchamente Así Como Que Limpiándose La Hermanita Peinándose Ahí Todavía En El Carro La Establecido No No Podemos Usar La Casa De Dios Como Un Lugar De 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 Respeto De No Que Al Cabo Dios Entiende Que Al Cabo Dios No Se Va A Enojar Espérame Yo Tengo Entendido A Través De La Escritura Que A Dios Hay Que Darle Lo Mejor Lo Mejor Si Porque El Mundo No Me Puede Dar Lo Que Cristo Me Dio Mi Vida Es Para Ti Señor Todo Lo Mejor Lo Mejor Que Yo Pueda Para Ti Dile Al Que Está Un Lado Contigo Dale Lo Mejor De Ti Al Señor Dale Lo Mejor Y Espero Que Este Esta Exhortación Dile Te Lle Para Que Llegues Temprano A Las Reuniones La Gente Había Perdido El Respeto Por La Casa De Dios Lo Santo Pasar De Un Lado Nada Más De Un Lado A Otro La Casa De Dios Entonces Tiene Que Cumplir Su Propósito Que Es Oración Y Adoración Y La Enseñanza De La Escritura Ese Es El Propósito De La Casa De Dios Que Cuando Tus Hijos Vengan Sepan Que Va Haber Tiempo De Oración Tiempo De Adoración Y Tiempo De Escudriñar De La Palabra Ay No Es Que Está Bien Enfadoso Y Es Que Que Quieren Saber Como Un Disco Es Que En La Iglesia Donde Estábamos Antes Pues Es Que Ahí Era Machistoso El Predicador Es Que Nos Hacía Reír No Pues Vete Ver Apolo 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 Vete A Verlo Hermanos Porque Tratamos De Que De Hacer La Iglesia Como Un Lugar De 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 Cruce De Nuestras Actividades Verdad Falta De Respeto A La Casa De Dios Y Eso Es Lo Que Enardecía El Corazón Salmo 89 Vea Conmigo Salmo 89 En El Verso Siete Ya lo Tienen Dios Temible En la Gran Congregación De Los Santos O sea Entre Nosotros Y Formidable Sobre Todos Cuantos Están Alrededor De Él Que Dice Dios Temible En la Congregación De Los Santos No Es Cualquier Cosa Que Estemos En Esta Noche Aquí Y Que Tú Asistas A Tu Congregación Porque Sabes Que Si Dios Está Ahí Tienes Que Tener El Respeto Debido Por La Casa De Dios Entonces Entonces Volvamos Una A Marcos Esto Nos Enseña Según El Verso 16 Que Cuando Jesús Vio No Consentía Que Nadie Atravesase El Templo Y Y Esto Me Me Enseña Una Cosa Muy Interesante Mire Dice 16 Y No Consentía Que Nadie Atravesase El Templo Llevando Utensilio Alguno Y Esto Me Me Muestra Algo Muy Interesante Para Mí Vemos Como Como Hoy Día La Gente Juega Con Con La Unción De Dios No La Gente Juega Con Que Tiene El Poder De Dios Usted Puede Darse Cuenta De Que Muchos Juegan A Que Son Los Ungidos De Dios A Que Tienen El Respaldo De Dios Que Ellos Pueden Mandar Unción De Este Lado Que Ellos Pueden Mandar Unción De Este Lado Y Que Al Mover De Su Dedo Ellos Pueden Manejar El Poder De Dios Como Quieran Pero También Lo Pueden Prohibir Según Ellos Muchos Hoy Día Como Ministros Como Levitas Como Cantores Salmistas Se Pobonean Sobre La Plataforma Sin Ningún Temor Utilizando Sus Atributos De Estrellas De Cine Se Sienten Estrellas De Cine Guapos Presentables Esto Es Solamente Una Una Fachada Que Que Da Una Buena Presentación Pero Hasta Ahí Pero Cuantos Hacen De Su Vida De Su Ministerio Una Presentación Pavoneándose Dándose Atributos Que No Les Corresponde Para Engañar A La Gente Que Era Lo Que Tenía Esta Gente Cuando Jesús La Ve Ahí En Jerusalén Que Estaba Siendo Engañada Por Falsos Sacerdotes Falsos Líderes Religiosos Que No Estaban Enseñando De La Palabra Y Muchos Que Se Pavonean De Dios Hoy Día Que Cruzan La Plataforma Como Si Fuera Cualquier Lugar No Es Cualquier Lugar Yo Les Comento A Los Muchachos Cuiden Su Área De Trabajo Cuantos Tienen Sus Trabajos Comunes Un Taller Una Oficina Cuidan Su Escritorio Que Este Limpio Que Este Agradable Cómodo O Tienen Ahí Las Tazas De Café De Tres Semanas Un Virote Que Tiene Ahí Tres Días Ya Todo Oxidado Claro Que No Tú Limpias Ahí Si Es Que No Hay Alguien Que Lo Haga Pero Tú Limpias Tu Área De Trabajo Quieres Estar Que Este Presentable Porque Quieres Que La Gente Cuando Venga Pues Vea Que Le Tienes Una Importancia De Vida A Tu Área De Trabajo Es Lo Mismo Con Nuestros Instrumentos Es Lo Mismo Con Nuestras Áreas De Trabajo Cada Quien En Su Área Tenemos Que Dar Un Buen Aspecto En Lo Que Hacemos Tiene Que Importarnos Nuestra Área De Trabajo Que Este Presentable Delante De Ustedes Y Principalmente Delante De Dios Claro Que Dios No Va A Venir Y Va A Hacer Esto No Que Que Pasa No Va A Venir Pero Nosotros Si le Tenemos Que Dar Una Debida Presentación A Lo Que Estamos Haciendo Y Ofreciendo A Nuestro Dios Y Hoy Día Pues Cruzan De Un Lado Para Otro Los Grandes Ministros De Aquí Para Allá Vengan Y Toquen Y Yo Tengo La Unción Y Ahora La Tengo De Este Lado Y Si Tú La Quieres Ven Quieren Más Quieren Más Unción Si Quieres Tener Más Función Ven Y Tócame No No Las Multitudes Van Y A Querer Tocarlo Eso Es Lo Que Exactamente Dios Desea De Sus Ministros Esa 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 Contaminación Una Corrupción Por Eso El Señor Se Enfadó Y Se Enojó No Entienden Que Entre Más Desapercibido Pases En La Administración Mucho Mejor Juan La Bautista Dijo Es necesario Que Yo Mengue Para Que Cristo Crezca Yo No Soy Él Es Síganlo A Él Juan Dijo Oye Tú Le Dijeron Tú Eres El Que Había De Venir No No Olvídate Yo No Soy Y Lo Vio Que Iba Pasando Y Dijo Él Es Y Al Instante Dice Que Dejaron A Juan Lo Abandonaron Y Todos Se Fueron Con Jesús Ese Corazón Debemos De Tener Él Es El Que Merece Toda La Gloria Y La Honra Para Él Toda La Gloria Y La Honra En Nuestra Reunión Para Él Es Toda La Alabanza Toda La Adoración Toda La Exaltación Debemos De Ser Músicos De Otro Tipo De Calidad Somos Llamados A Proclamar Su Gloria No Lo Consentía Significa Consentir Significa Dejar Permitir Participar Tal vez a Jesús Le dijeron No digas Nada Es un negocio En el cual Todos podemos Ganar Que tiene Ay A poco A poco Ya llegó El espiritual Ay A poco Tú no Pecas Bueno Y salen Con cada Cosa Que tú Dices Ay No puede Ser Pero si Yo Porque la Gente es Así Esta palabra Consentía Significa Permitir Dejar Participar Así como Que Por eso Jesús Dice Que vio No se Hizo Como que Vio ¿Verdad Que no? No Él Vio Y al Ver la Condición Dijo No No es Posible Agarró Las Mesas Las Aventó Los Cambistas Tiró Sus Monedas Sus Tranzas Porque Estaban Haciendo Un Bill Mercado En la Casa De Dios Cuando Debería De Ser Un Lugar De Oración De Libre Tránsito A la Presencia De Dios Pero Hoy Los Tenemos Los Los Paramos No No Hagan Esto No Hagan Aquello Jesús No Permitía Esto Jesús De Ninguna Manera Iba Permitir Ni A Participar De La Corrupción En El Ministerio Sacerdotal De Ninguna Manera Y Que Ni La Casa De Dios Se Convirtiera En Un Negocio Ambulante Esta Palabra Consentía También Significa Perdonar Permitir Y Quedar Nunca Podremos Hacer Cómplice De Nuestras Fechorías A Dios ¿Me Escuchaste? ¿Me Escucharon Los que Están En Internet Y Los que Nos Están Viendo Nunca Podremos Hacer Cómplice De Nuestras Fechorías A Dios A Dios No Le Puedes Estafar A Dios No Le Puedes Engañar Y A Dios No Se Le Puede Comprar Punto O Lo Haces Conforme A Su Palabra O Mejor Retírate Porque Dice La Escritura Dad De Gracia Lo Que Recibiste De De Gracia Cuando Llega El Momento Que Te Impiden Adorar Cuando Te Impiden Crecer En la Vida Espiritual Si No Haces Tal Cosa Ahí Dices Tú No Espérame Eso No Está Bien Eso No Es Lo Que Dice La Escritura Porque Empezamos Poco A Poco A Convertirnos En Negociantes Del Evangelio También Ofertamos La Santidad De Dios ¿Verdad? En El Verso 17 ¿Qué Hacía Jesús? ¿Qué Dice Las Primeras Tres Palabras? Y Les enseñaba Y Les Enseñaba La Casa De Dios Debe De Ser Usada Para Propósitos Eternos Para Propósitos Eternos Que Es Adorar Y Enseñar La Palabra De Dios La Pregunta Obligada Es ¿Estamos Cumpliendo Con Esta Función Como Músicos Como Salmistas Como Cantores De Dios Como Sacerdotes De Nuestra Familia Estamos Enseñando Porque Jesús Vio Una Una Un Problema Que Los Sacerdotes Estaban Este Ocupados En Cuanto Van A Ganar Cuanto Va Cuanto Llevas Ganado Cuanto Nos Falta La Meta Acuérdate La Meta Tienes Que Cumplir La Meta Si No La Cumple Estás Mal Espérame Pero No Eran Llamados A La Administración No Eran Llamados A Predicar De La Palabra De Dios No Eran Enseñados A A A Suplir Las Necesidades De Los Demás En La Oración Bueno Si Pero Espero Que Ninguno Ninguno De Porque No Le Hablaste Del Consejo De Dios Le Hablaste De Lo Tuyo Le Enseñaste Esto Le Enseñaste Aquello Le Comentaste Ay Esa Hermana Te Dijo Eso Esa Hermana No Déjame Decirte A mí También Me hizo Lo Mismo La Hermana Pero Si Venía Una Bueno Si Ne Meritaba Exhortación Pues Dásela Y No Que Te Pongas De Su Lado Para Decirle Eso No Venía Yo Espero Que Ninguno Ninguna Persona Que Haya Venido Contigo Como Un Ministro Que Tú Eres Y Que Se Haya De De Todo De Las Ventas De Que Hay Ellos Y No Le Hablaste De La Palabra Que Era Lo Que Necesitaba Dile Al Que Está A un Lado Contigo Tú Necesitas De La Palabra De Dios Dile Tú Necesitas De La Palabra De Dios No Te Metas En Otras Cosas Primero Métete A La Palabra Del Señor Y Ella Te Va A Hacer Crecer Y Madurar Entonces Jesús A eso Iba A cumplir El Propósito Enseñar Propósito Eterno Estamos Cumpliendo Nuestra Función Como Iglesia Dándole La Gloria Primeramente A Dios Cuando Enseñas La Gente Conoce La Verdad Que Los Hace Libres Ya Lo Sabemos Como Utilizamos La Casa De Dios Para Nuestro Provecho Para Enriquecernos Estamos En el Ministerio Porque Tenemos Amigos Que Nos Pusieron Ahí O Dios Nos Determinó En Ese Lugar Porque Cuando Alguien Está Ahí En el Ministerio Porque Tiene Amigos Porque Su Papá Es El Pastor Porque Su Tío Es El Administrador Porque Eso Si tú Estás En ese Lugar Así Por La Palanca Pues Dios Va A Tener Que Tratar Fuertemente Para Que O Das El Ancho Entonces Porque Las Cosas De Dios Son Serias Y Tendrá Que Ser Siempre Así Jesús No Iba A Consentir En Que El Negocio Empezara A Hacer Cada Día Más 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 cruel Para La Iglesia Que Venía A Adorar A Dios Y Se Estaba Utilizando La Casa De Oración Como Lugar De Mercado ¿Cómo Utilizamos La Plataforma Sobre Nuestra Posición Que Tenemos Enseñamos Como dijo El Pastor En la Mañana Julio O Entretenemos Incienso O Entretención ¿Qué Hacemos? Esta Palabra Que dice Cristo Aquí En el Verso 17 Que Dice Que Les Enseñaba Esta Palabra Griega Enseñar Didaque Que Es lo Mismo Que Doctrina También Significa Contender También Significa Dirigir Disertar Disputar Transmitir La Información Las Ordenanzas Y los Mandamientos De Dios Jesús Tuvo Que Enseñarles Y Enfrentarse A los Sacerdotes Y Decirles No Es que No Está Bien Lo Que No Es Correcto Lo Que Hacen Están Impidiendo El Crecimiento Espiritual De La Iglesia Están Convirtiendo La Casa De Oración En Un Negocio Y No Es A lo Que Dios Nos Llamó Cristo Vio Ese Negocio Ese Mercado Bien Organizado Tal Vez Como Un Tianguis Pero De Frutos Espirituales Que Es Lo Que Jesús Buscó En Esa Higuera No Lo Encontró ¿Por qué? Porque La Enseñanza De La Palabra Trae Frutos ¿Verdad? La Enseñanza De La Palabra Trae Frutos La Entretención El Negocio En la Casa De Dios No Trae Frutos Espiritual Que Es Lo Que Jesús Quería Ver En Esa Higuera Cuando Somos Ministrados Bajo Los Principios De La Palabra Entonces Nosotros Vamos A Dar Fruto Porque Es El Resultado De La Palabra Sembrada En Nuestro Corazón Y No Encontró En Esta Higuera Porque No Había Enseñanza En Ella Recuerda San Felipe Y Al Etíope En Hechos De Los Apóstoles El Etíope Va Leyendo Si Y Le Dice Bueno Este Le Dijo Felipe No Y Entiendes Lo Que Estás Leyendo Y No Pues La Verdad No Es Que No Hay Quien Me Enseñe Y Se Subió Al Carro Y Le Enseño De La Palabra Pues Si Tenía Que Ser Enseñado Este Este Hombre Etíope De La Palabra De Dios Jesús Tenía Una Fuerte Carga Por La Enseñanza Que Fue El Motivo De Su Enojo La Carga De Su Enseñanza Fue La Palabra De Dios Cristo Enseñó En El Templo Tres Cosas Importantes En Esta Área La Primer Cosa Es Que Enseñaba Todos Los Días En El Templo Porque Ese Era El Lugar Donde La Gente Se Reunía Con Este Fin O Ir La Palabra De Dios Y Ser Enseñados Enseñar Todos Los Días La Palabra De Dios Segunda Cosa Importante No Era Suficiente Purificar El Templo Jesús Sentía El Deseo De Atender Los Asuntos De Dios Esto Es Proclamar La Palabra De Dios Hablar En Alabanza En Adoración La Palabra De Dios En El Templo Tercer Cosa Importante Que Jesús Enseñó Ahí Jesús Usó El Templo Para Que Lo Que Lo Que Era Mientras Otros Profanaban Comercializaban El Templo Él Lo Dejó Establecido Como Casa De Oración Jesús Usó El Templo Como Un Lugar Para Enseñar La Palabra Para Enseñar A Orar Para Enseñar A Adorar Y A Tener Comunión Con Dios Tercer Cosa Que Jesús Enseñó Motivo Por El Cual Expulsó A Los Que Afectaba La Atmosfera De Oración Y La Atmosfera De Oración En El Interior Del Templo El Templo Era Más Que Un Edificio Más Que Un Pedazo De Tierra Circuncidado Por Murallas Era Una Casa De Oración Note Usted Como Dice Aquí En El Verso 17 Y Les Enseñaba Diciendo No Está Escrito Que No Han Leído Como Hemos Cantado Que No Han Oído Que No Han Sabido No Saben No Entienden Por Eso Jesús Les Tuvo Que Enseñar Cosa Que Los Sacerdotes Y Los Ministros No Estaban Haciendo Claro Muchos Se van Por Un Servicio Divertido Por Una Iglesia Divertida Verdad Por Una Iglesia Que Pues Que En Sus Reuniones De Jóvenes En Sus Reuniones De Adolescentes Pues Les Pongan Algo Así Como Parecido A Una Discoteca O Parecido A Esto Y Que Se Sientan Como En Un Ambiente Light Si Algo Que No Sientan Que Es Iglesia Es Más No Hay Que Decirnos Ni Hermanos Vamos A Cambiar Eso Porque Son Hermanos Así Como Que Espanta A La Gente Que Va A Iglesia Ya No Me Digan Ni Siquiera A Mi No Me Digan Pastor Ahora Somos Los Directores Ya No Es Iglesia Somos Un Centro Este Centro Botanero El Shaddai Ahora Ya Es Un Lugar Bueno La Gente Se Siente No 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 Permítame Permítame La Gente Debe No Ser Engañada Vas A La Iglesia Y Se Dicen Hermanos Porque La Biblia Nos Enseña También Eso Pero Si Quieres Decir O No Decir Es Un Asunto Personal Pero Dice La Biblia Que Se Llamaban Hermanos Hay Pastores Hay Profetas Todo Esto Una Comunidad Como Nosotros Se Llama Iglesia Como Que No La Gente Debe De Saber A Donde Va Que Va A Hacer Ahí En Ese Lugar Y Determina No Me Gusta Si Me Me Quedo O Me Voy Si O No Pero La Gente No Debe De Ser Engañada En Ningún Momento Y Yo Quiero Que Si Usted Se Sale Enojado En Algún Momento De La Reunión Que Se Tiene Aquí En Casa De Oración Que Se Salga Porque La Palabra De Dios Le Caló Nada Más Yo Espero Que No Se Salga Enojado Porque Alguien Le Hizo Cara De Fuchi No La Vio Bien Porque No Y Que Si Usted Se Va A Ir Enojado De Este Lugar Y Que No Quiere Saber Más De Nosotros Ni De Los Cristianos Ni Nada Que Sea Porque Le Hablaron Del Adulterio Que Se Carga Y Le Caló Entonces Váyase A su Casa Ya A Seguir Haciendo Sus Fechorías Está Bien Es Lo Que Usted Quiere Hacer Pero Este Lugar Nunca Será un Dice Aquí Entonces En el Verso 17 Y Les Enseñaba Diciendo No Está Escrito Mi Casa Que Dijo Cristo Mi Casa Como Como Se La Atribuye Era De El Porque Bueno El Solamente Era El El Dueño Nadie Osaba Decir Esta Es Mi Casa Este Es Mi Templo Todo Es De Dios No Es Mi Ministerio No Es Mi Lugar No Es Mi Esto No Es Ni siquiera Mi Familia Es La Familia De Dios Todo Lo Tengo Prestado Porque Así Como Llegué A Este Mundo Así Me Voy Aunque Me pongan Las Mejores Galas Tres Métricos Bajo Tierra Esas Se Quedan Ahí Y Se La Lleva El Velador Del Cementerio Al Siguiente Día Pues Anda Tonto Acuchado Ahí El Velador Pero Dice Mi Casa Será Llamada Casa De Oración Para Todas Las Naciones El Propósito De La Casa Del Señor Es La Oración Es La Búsqueda De Su Palabra La Búsqueda De Su Presencia Y Debe De Ser Usada Exactamente Como Un Lugar De Oración Es Mi Casa Es Cristo Hace Posesiva Esta Esta Casa Dice Es Mía Cristo Posee El Templo Él Es El Señor Él Es El Dueño Nadie Tiene Derecho A Maltratar La Casa De Dios Ser Llamada Casa De Oración Es El Propósito De Dios Entonces Que Sea Por Su Nombre Oración La Búsqueda De Dios Y Debe De Ser Usado Como Un Lugar Para Encontrarse Con Cristo Para Derramar El Corazón Delante De Dios Conocida Como Tal Como Se Conoce Tu Congregación Como Se Distingue La Congregación Fulana Verdad Y Tienen Los Nombres Ah Tú Vas A La Iglesia Fulana Y Tal Ah Si Es Y Luego Dicen Algo Peculiar De La Iglesia No Ah Tú Vas A La Iglesia Que Está Allá De Aquel Lado Ah Si Si Donde El Pastor Esto Si Ah Donde Donde Allá Hacen Y Empiezan A Decir Muchas Verdades Muchas Mentiras De Pero Se Distinguen Verdad Que Este Lugar Que Nuestro Lugar Donde Nos Juntamos Se Distinga Porque Es Un Lugar De Oración Porque Este Lugar Esta Casa De Oración No Es Esta Casa De Oración En Si Porque Dice Aquí Para Todas Las Que Naciones Para Todas Las Naciones Todo Mundo En Todo Lugar Donde Se Adore Y Se Exalte Debe De Ser Ese Lugar De Oración Ese Es El Enfoque Primordial Cuando Se Reúnen Los Hermanos Compartir Alabar Rogar Dar Gracias Escuchar De La Palabra Es El Propósito Por El Cual Nos Reunimos En Este Lugar No Es Lugar De Negocio De Acuerdo No Es Un Lugar Donde Hacemos Cambio De Las Cosas Santas Para Todas Las Naciones La Casa De Dios Y Su Enseñanza Es Casa De Oración Debe Trascender Las Culturas Cuando Dice Todas Las Naciones Tiempos Tribus Costumbres Donde Sea Tendrá Que Ser Lugar Jesús Expulsó A Los Que Dejaban Fuera A La Gente Nadie Debe Ser Excluido De La Presencia De Dios Todo El Santuario Debe De Tener Una Atmosfera De Oración De Adoración En Todos Los Rincones Del Mismo Ante Los Ojos De Dios Todos Debemos De Adorar Y Adorar A Dios Último Punto ¿Por Que Jesús Expulsó A Los Cambistas Ahí Los Expulsó Porque Cambiaban El Propósito De La Casa De Dios Y Trágicamente Lo Mismo Que Debían De Cumplir Y Ser Ejemplo De La Misma Iglesia Son Los Mismos Que Cambiaron El Propósito Se Aprovecharon De Los Que Venían A Adorar A Dios Comenzaron Por Solventar Los Gastos Del Templo Pero Luego Empezaron A Suplir Sus Propias Necesidades Con Ganancias Deshonestas Hermanos Las cosas De Dios Son Santas Cuando Nosotros Compramos Algo Es Para Edificación Para Crecer En La Vida Espiritual Que Nos Ayuda Ciertamente Pero Dice Al Final Del Verso 17 Que Dice Mas Vosotros La Habéis Hecho Que Es Duro O No Es Duro Es Terrible Esta Palabra Verdad Como La Ven La Han Hecho Cueva De Ladrones La Cueva Es El Lugar Donde El Ladrón Esconde Su Botín Y Es Exactamente Cuando Venimos Muchos A la Iglesia Pensamos Que Nuestra Fechoría Nuestro Adulterio Nuestra Fornicación Nuestro Nuestros Vicios Ocultos Que Tenemos Se Las Podemos Ocultar A La Esposa A Los Hijos A Los Amigos Y Pensamos Que Venimos A La Iglesia Y Se Lo Vamos A Ocultar También A Dios Engaño Tras Engaño Porque A Dios No Lo Puedes Estafar A Dios No Le Puedes Engañar Tú No Puedes Venir Con Tus Fechorías Tú Piensas Que Dios No Se Da Cuenta Pero Él Ya Se Dio Cuenta De La Condición De Tu Corazón Pero Vienes A La Iglesia Y La Conviertes En En La Y Puedes Profetizar Paz No 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 Todo Está Bien Hermanos Gloria Dios Bendecido Shalom Paz Bueno Y Utilizamos Saludos Muy Así Cristianotes Shalom Paz Y Usamos Saludos Así Muy Apantallantes Pero La Condición Del Corazón Solamente El Señor La Conoce Pero En Su Momento En Su Momento Dará Su Fruto Para Perdición O Para Vida Eterna La Han Hecho Cueva De Ladrones Cómo Es Posible Que Lugar Que Dios Determinó Para Orar Lo Han Convertido En Una Lugar De Cueva De Ladrones Donde Yo Puedo Hacer Allá Afuera Mis Fechurías Pienso Que Puedo Hacer Mis Cosas Allá Afuera Vengo A la Iglesia Y Ay Bueno Algunos Tan Son Tan Tan Este Todavía Tan ¿Cómo Se Le Desfachatez Que Que Se Sienten Bien Venir A la Iglesia Con La Amante Y La Esposa Está En La Otra Sección De La Iglesia Dice Es Que Dios Me Dijo Que Esa Mujer Mi Esposa Ya No Sirve Para El Ministerio Ya No Ya No Ya No Ya No Nos Llevamos Bien Incompatibilidad De Caracteres Cada Quien En Su Lugar Y Yo Vengo Ya Con Otra Y Se Sienten Desfachatadamente También Que Dicen Dios Me Hablo Ahora Me Siento Tan Bien Espérame Es Que No Es El Plan No Es El Plan De Que Vengas A Esconder Tus Fechorías Mis Queridos Hermanos Si Dios Si Cristo Viniera Sacaría Con Su Látigo A Los Mercaderes De Nuestro Templo Saca Que Sacaría Te Acuerdas En Ezequías Que Sacaron La Inmundicia Del Templo Ocho Días Duraron Sacando La Basura Del Templo Porque Permitieron Los Negocios Permitieron Las Estafas Permitieron Las Murmuraciones Permitieron El Pecado Que Reinara En El Corazón De La Iglesia Y Ezequías Dijo Traigan A Los Levitas Y Sacerdotes Órale Santifíquense Primero Ustedes Porque Ustedes Están Llenos De Corrupción También No Creyeron A Las Palabras Duras Del Profeta Y Del Rey En ese Momento Santifíquense Y Santifiquen Al Pueblo Y Limpien La Casa De Dios Porque La Han Hecho Una Cueva De Ladrones También Hermano Que Cristo No Te Encuentre Que No Te Encuentre Escondiendo Tus Fechorías Que Cristo Te Encuentre Humillado En Su Presencia Cierra Tus Ojos Cierra Tus Ojos Oremos Un Rato Oremos Si Señor Gracias Señor Yo les voy a pedir Que no se muevan Todavía No se muevan No se muevan Por favor Como es posible Que para Para las cosas De Dios Rápidamente Te da sueño Rápidamente Quieres Quieres Irte Ya se te hace Tarde Pero cuando Estás en la Fiesta Cuando estás En la Reunión No piensas En que Se te hace Tarde Y te Quieres Ir Lloras Porque te Dejen Más Tiempo ¿Verdad? Señor Si tú Vinieras Si tú Vinieras Señor Que encontrarías En nuestro Corazón ¿Cómo Encontrarías De contaminada Nuestra Vida Dios Yo les voy a pedir Si se ponen De pie Voy a pedirle a los músicos Todos los músicos Y el coro Si sube Rápidamente Sin Sin hacer mucho ruido Por favor Y la iglesia Si levantas Tus manos En que Te has metido Iglesia En que Has metido Tu congregación En que Has metido Tu ministerio Has hecho Un negocio De ello Levantas Ofrendas Y no Y no las Dejas De la Administración Levantas Ofrendas En tu Congregación Y piensas Que son Bendiciones Para ti No Todo debe De pasar A la Administración De tu Congregación Porque Razón De todos Los males Es El amor Al dinero Sé transparente En tu Ministerio Sé transparente En tu Ministración No permitas Que Satanás Toma Ventaja Y te Conviertas En un Estafador Ministerial Nunca Pienses Cuánto Voy a Sacar Nunca Pienses Cuánto Me van A pagar Nunca Pienses Si voy Cuánto Me van A dar De ofrenda No Pienses En eso Porque Dios Suplirá Todo lo Que te Falte Conforme Sus Riquezas Dile Señor Perdóname Porque He hecho De este Lugar De oración Todo Menos Eso He pensado En mis Rencores Mis Amarguras He venido A la Iglesia Amargado Resentido Y así Me he salido De la Iglesia Y tengo Años Señor Con ese Resentimiento Con ese Odio Yo te Quiero Pedir Que lo Dejes Suéltalo En el Trono De Dios Humillate En su Presencia Ven Ante su Presencia Confiadamente Al Trono De su Gracia Y Encontrarás Oportuno Socorro Solamente Dios Puede Librarte El Hombre No Puede Hacer Nada Por ello Solamente Dios Puede Librarte Ciertamente El Señor Oye Tu Oración Vamos A cantar Con todo El Corazón Oh Dios Tú Oyes Mi Oración A ti Vendrá Toda carne Tujo Es La Alabanza El Señor Señor Solo A ti Mi Alma Te Adorará Dile Otra Vez Oh Dios Tú Oyes Mi Oración A ti Vendrá Toda Cada De Tuya Es La Alabanza Señor Señor Solo A ti Mi Alma Te Adorará Vamos Dile Cosas Tremendas Cosas Tremendas Tú Señor Responderás En tu Justicia Dios De Mi Salvación Nuestra Esperanza Cada Día Eres Tú El Que Afirma Las Montañas Con Su Gran Poder Vamos Dile Cosas Tremendas Cosas Tremendas Señor Nos Poderás En tu Justicia Dios De Mi Salvación Nuestra Esperanza Cada Día Eres Tú El Que Afirma Las Montañas Con Su Gran Poder Levanta Tus Manos Y Adorale Adorale Señor Vamos a cantar una vez más al Señor Oh Dios Oh Dios Tú Tú oyes mi oración A ti Vendrá Toda Cada Vendrá Tuya Es la Alabanza Sancion Señor Solo a ti mi alma te adorará Dile otra vez Oh Dios Tú oyes mi oración Señor A ti Vendrá Toda Padre Tua es la alabanza Sancion Señor Solo a ti mi alma te adorará Cosas Cosas Tremendas Tú Señor Responderás En tu justicia Dios De mi salvación Nuestra esperanza Cada Día Eres Tú El que afirma las montañas Con su gran poder Dile otra vez Cosas Tremendas Tú Señor Responderás En tu justicia Dios De mi salvación Nuestra esperanza Cada Día Eres Tú El que afirma las montañas Con su gran poder El que afirma las montañas El que afirma las montañas Con su gran poder Vamos Vamos Díselo otra vez El que afirma las montañas Con su gran poder Dios de mi salvación Levanta tus manos Y adorale 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 Solo Gracias 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 por ver el video.